Tiene 22 años, no le gusta repetirse, protagoniza un cómic. En esta edición te presentamos a un músico que también es emprendedor, porque aquí hay algo para contar. Estás escuchando La Gaceta Podcast. Hoy en Algo para Contar vamos a escuchar a Alejo Acosta, más conocido como Easy A. Bueno, primero yo te cuento que yo en el palo del trap soy medio nueva. Está muy bien. No, no, bueno, soy más grande que vos, no soy de esa generación del trap, entonces me vas a tener que ayudar un poquito en algunas cosas. Vos tranquila, dale. Bueno, contame, ¿quién te puso o si vos te pusiste Easy A y por qué? Easy A me lo pusieron en un grupo de amigos hace un par de años, porque me jodían, me comparaban con Easy E, un rapero de Estados Unidos, porque estaba todo el tiempo rapeando y haciendo movidas raperas en la calle, así que me pusieron por eso Easy A. ¿Vos te buscás en internet, te googleás, te interesa lo que escriben de vos, las cosas que suben de vos o no? Sí, sí, o sea, yo estoy al tanto de las cosas que pasan respecto a mi nombre y a mi imagen, pero bueno, lo estudio y lo uso a mi favor, no me vuelvo loco tampoco. Bueno, yo te cuento que yo sí te googleé y encontré cosas como, por ejemplo, el varón del trap, el artista que más colaboró con el crecimiento del freestyle en Argentina, el creador del quinto escalón, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas encontré. Vea internet, vea internet las cosas que cuentan de mí, ¿viste? Ya nada es oculto en este mundo desde que existe internet. ¿Cuándo concebiste la idea del quinto escalón? ¿Cómo se te ocurrió decir, bueno, acá en Buenos Aires falta esto? Sí, me pasó a los 13 años de que la única competencia grande que había acá era en Claypole, llamada Jalabalusa, que era una juntada, como siempre fue, underground, al lado de la estación de tren, los pibes se juntaban ahí a rapear domingo por medio, y yo con 13 años sentí la necesidad de tener algo así, pero en mi barrio, y que pueda generar algo increíble en ese lugar, digamos. Así que fue algo muy espontáneo de la necesidad o la urgencia de tener este monstruo del freestyle cerca de mi casa. Pero tenías 13 años, eras muy chico, ¿no? Claro, encima por eso también, irme de viaje, irme a Claypole de dos torres en tren, era una misión, así que dije, nada, lo tengo que tener acá, tengo que poner todo en fila y hacerlo acá, cerca de mi casa. ¿Por qué se terminó? Y se terminó el quinto escalón porque entre Mufasa, que era el otro organizador, y yo, teníamos buscas distintas en lo que queríamos hacer, y decidimos cortarlo de una manera sana, como señores que somos, cada uno siguiendo su camino y ya. Desde que te fuiste vos del movimiento, digamos, desde que se terminó el quinto escalón, ¿cómo ves que fue creciendo o cambiando ese ambiente? Sí, yo creo que la jugada que hicimos nosotros de virarnos completamente a hacer música y dejar las competencias de freestyle de lado, dio paso a toda la escena musical que hay hoy respecto al trap y al rap en Argentina. Yo creo que si nosotros no hubiésemos hecho esa jugada, la música hoy por hoy estaría en otro nivel, digamos. No sé si mayor o menor, pero estaría en otro definitivamente. O sea, nosotros hicimos un quiebre al irnos del quinto escalón y enfocar toda nuestra energía a hacer música, porque es lo verdaderamente histórico que sentimos que tenemos que hacer. Claro, pero además fue como algo que rompió desde varios lugares, digo, ¿no? No solamente desde la música, sino que de repente ustedes eran gente que se hacía conocida a través de YouTube y había un montón de gente que los seguía y, no sé, hasta las discográficas seguramente te habrán llamado en algún momento. Y todo ese boom fue generado como bien por el under, ¿no? No desde la industria. Sí, pasa que hoy por hoy con las herramientas que tenemos, con internet, con las redes sociales y demás, como que le pudimos encontrar una vuelta sin la necesidad de estar transando ni con multinacionales, ni con el gobierno, ni con nadie. O sea, haciendo las cosas como teníamos que hacerlas, digamos. Como queríamos hacerlas, porque no tuvimos que pedirle permiso a nadie. Lo explico, eso es lo bueno que tiene la era en la que estamos viviendo y hay que estarlo a aprovechar como supimos aprovecharlo nosotros y que no se vuelva en tu contra tanto exceso de tecnología. Vos, además de ser músico, sos emprendedor también. Tengo entendido que tenés una marca de ropa. Sí, 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 ya hace un poquito, un año, un poquito más, un año. Bueno, y ahora estás lanzando un nuevo proyecto, un cómic. Ahora se viene picante. Y bueno, en el cómic de ICA va a estar contada la historia de este movimiento contada por mí, de mi humilde opinión, con las cosas que vi y que hice durante todos estos años. Y creo que es una historia muy linda de contar porque mucha gente cree conocerla, pero muy poca la conoce. Y desde mi punto de vista quiero contar cómo se llegó a que hoy por hoy haya un fenómeno cultural pasando en la Argentina tan fuerte, sea con la música trap, rap, con las competencias de freestyle. Yo quiero contar cómo se encadenó desde mi punto de vista. ¿Y cómo va a ser la...? Así que el cómic de ICA cuenta todo eso. Arranca con la creación del Quinto Escalón, a los 13 años, lo que te estaba contando hace un rato. Sí. Y bueno, sigue durante todos los años. Todavía no tenemos fin. Estamos contando toda la historia que fue pasando. ¿Cómo va a ser la publicación del cómic? ¿Va a salir? ¿Lo podés comprar en algún lugar? ¿Va a ser por internet? ¿Cómo es? Sí, la publicación, la distribución va a ser vía web o digital. A partir del 16 de agosto van a poder suscribirse ya a los partículos. Van a ser 12 capítulos que van a salir domingo a otro domingo. Y van a tener un link en mi página web de itia.com.ar para suscribirse y elegir si quieren la suscripción de un capítulo o si quieren la suscripción completa. Y de domingo a domingo salir estrenando un capítulo y lo van a poder ir teniendo. O sea, vas a ser el primer trapero en Latinoamérica que tiene un cómic. Digo, es una forma también de hacer historia, digamos. Es una locura para mí con 22 años poder hacer un cómic de mi vida que encima que no tengo que contar nada ficticio. Es como muy autobiográfico todo porque es contar las cosas que fueron pasando. Entonces a mis 22 años de edad es una locura. Es un honor, es una bendición poder estar haciendo un cómic de lo que ya viví y aún así sé que faltan un montón de cosas más aún. Entre toda tu música podés tener como un viaje entre géneros, ¿no? Escuchás trap, house, cumbia, tango. ¿Hay algo que querés decir vos con tu música al estar tan abierto a esos géneros? Sí, a full. Yo me pianto como músico argentino, mucho más allá de lo que es el trap, el rap y un solo género que me encasille. Por eso siempre salí, nunca me quedé en la zona de confort y siempre la música que hice fue variando, como decís vos, entre géneros y demás, entre timbres, entre colores, con letras bien personales. Y busco eso, busco sorprender, busco hacer lo inesperado que esperan todos, busco hacer esa cosa nueva que la escuches y que no la entiendas y que la tengas que escuchar 10 veces y que cuando la escuchás 10 veces te fascine. Nunca me fie de hacer música, digamos, por conveniencia o música comercial porque me servía. Siempre fui a hacer mi mambo loco que a la gente le gustó y por eso hoy por hoy puedo hacer música libremente de cualquier género y no estoy encasillado solo en la bolsa del trap. Vos cuando estás en tu casa y estás solo, ¿qué escuchás? Y escucho tango o rap o reggaetón también, mucho. Hay una mezcla de música muy fuerte. La verdad que escucho de todo. ¿Y te interesa lo que pasa en el interior? Y la verdad que llegan un montón de cosas a Instagram y siempre vas viendo lo que hay de punta a punta en el país, pero llegan muchísimos mensajes, la verdad, de seguidores, muchos de los contextos, muchas músicas que escucho y siempre la mejor, la verdad, siempre tratando de darle un mensaje motivacional y alentador a las personas que me escriben y siempre como les comparto ese pensamiento del esfuerzo y del trabajo, todo llega. Vos en alguna de tus publicaciones en Instagram dijiste que te ibas a comer el 2020. ¿Qué más te queda para el 2020? Porque recién estamos en agosto. Sí, recién estamos en agosto, mes 8 y bueno, ahora se viene el cómic completo que va a ser una locura y tengo música preparada ya que son, siempre me gusta armar buenas estrategias de lanzamiento y llevar a mi público por un viaje que les cope, así que tengo música preparada para cerrar el año, muy pesada la verdad. Tengo ahí material nuevo que nadie se espera, una parte easy nueva que, como te dije antes, siempre buscando hacer algo nuevo, innovador, que sorprenda a la gente. Así que tengo mucha música histórica para cerrar este 2020. Bueno, perfecto, la vamos a estar esperando entonces de acá. Muchísimas gracias Easy. Por favor, muchísimas gracias a vos, Alejandra. Un saludo. Un saludo. La Gaceta Podcast.